Ir al doctor y que cuando el doctor sale con los resultados te diga, no encontramos nada, estás completamente bien, te vamos a dar unas pastillitas para el dolor, pero de momento llega la enfermera, el doctor se va, llega la enfermera y la enfermera te dice, te dijo el doctor lo que salió en los resultados, que tienes esto, esto y esto, y tú, no, me le acaba de entrar y me acaba de decir que todo está bien, y la enfermera hace como que, ¿habrá algo mal con el doctor? O solamente se le olvidó leer los resultados médicos, ¿deberé reportar a ese doctor? Porque terminé buscando a una tercera persona para que me leyera los resultados que el doctor de sala de emergencia no me pudo leer, dándome de alta con unas pastillitas para el dolor cuando los laboratorios decían otra cosa que tú crees.